COVID-19 inicia la vacunación a pacientes diabéticos e insulino dependientes. Mayores de 18 años pueden solicitar su preturno a través de la web de gobierno. Tartagal construyen más de 30 viviendas. Ya entregaron 3 a familias de escasos recursos. Se ejecutan con mano de obra local y materiales de la zona. 80.000 salteños obtuvieron preturnos para la vacunación COVID. A través de Vacunates Alta se agilizó el sistema. Estiman que en los próximos días vacunarán a 4.880. Estudiantes del interior, más de 10.000 son beneficiarios del boleto gratuito. Los que no realizaron aún el trámite pueden ingresar a la web de la AMT para más información. Más de 3.000 adultos mayores inscriptos en la UNAT. Participarán de cursos y talleres virtuales de manera gratuita. Maladrea Nordica. Maladrea Nordica. Contin수가 aquí al final. Más de 4.000 de 12.000.